El portavoz de la Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este, Luis Fernández, ha acusado este domingo al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de volver a asesinar a los 2.936 fusilados que figuraban en el homenaje que fue retirado el pasado 18 de noviembre por la actual Corporación Municipal. Así lo han manifestado en una concentración celebrada frente al Palacio de Cibeles para reclamar al Ayuntamiento la reposición de este memorial, en un acto en el que han participado familiares de víctimas, representantes políticos y colectivos sociales y memorialistas. Estamos pidiendo la restauración del antiguo memorial que había autorizado el gobierno de Manuela Carmena y que cuando llegó Martínez Almeida lo echaron para abajo. Llegó este hombre y directamente volvió a asesinar a los 2.936 personas que figuraban en ese memorial. Esta línea ha indicado que están esperando a conocer los pormenores de la nueva Ley de Memoria Histórica que está elaborando el PSOE antes de tomar cualquier acción legal. En principio no lo tenemos pensado, pero no lo descartamos. Vamos a esperar a la nueva futura Ley de Memoria Histórica, a ver si un poco el PSOE rehace la anterior, la de 2007, que la consideramos muy baja. Esperamos que haga caso y meta bastantes cosas. Entre los asistentes a la concentración ha estado el edil socialista Ramón Silva, quien ha recordado que en el Pleno de Cibeles se aprobó la condena al franquismo y la restitución de los nombres. La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Marta Igueras, ha puesto el foco en que los nombres han acabado en la basura, destruidos y sustituidos por una frase que no satisface a nadie.